Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a grabar unas tortitas de bacalao desalado. Muy importante, coger el bacalao y tenerlo en agua mínimo 48 horas e ir cambiando el agua sobre cada 8 horas, más o menos con agua fría. Y cuando lo tengamos bien desalado es cuando lo vamos a utilizar y bien escurrido. Así que vamos a preparar nuestra mambo, vamos a ver ingredientes y vais a ver qué tortitas más ricas que nos vienen bien ahora de aperitivo, como acompañamiento, se pueden comer frías, se pueden comer calientes y quedan geniales. Así que vamos a ver ingredientes. ¡Empezamos! Vamos a empezar diciendo que hemos hecho 200, hemos pesado, ya escurrido, bien escurrido, apretarlo bien y ya desalado y todo, 250 gramos, bueno me han salido 255, para que lo sepáis, de bacalao desalado, lo mismo da que os salga 255 que 245. Es más o menos para que tengáis una medida aproximada, ¿vale? Son miguitas de bacalao, yo he comprado una bolsita que venden en Mercadona que me parece que es de 300 o 300 y algo, y es lo que he puesto a remojo y lo he ido desalando. La verdad que quedan muy ricas porque ya hice las croquetas con la misma bolsita. Vale, vamos a poner una cebolla grande que nos pese como unos 200 gramos, 200, 210, más o menos, ¿vale? Más o menos, 250, 230, para que tengáis una idea. 200 gramos de harina de trigo, 3 huevos, si está a temperatura ambiente mejor. He pesado y he cogido 6 gramos de perejil, pesadito lo que son las hojitas, perejil fresco, ¿eh? Que está más rico. 200 gramos de leche, que esté del tiempo o darle una vuelta al micro. Cuatro ajitos, dientes de ajos pelados y un sobre de levadura tipo royal, ¿de acuerdo? Levadura química. Y vamos a ponerle también unas hebras de azafrán. Así que vamos a empezar, veréis que fácil es de prepararlo y lo rápido que se hace y lo ricas que quieran. Así que vamos a encender la mambo primero de todo y vamos a empezar. Vamos primero a poner el perejil, cuchillas, ¿eh? Perdonadme, que os lo voy a decir. Jarra inox y cuchilla. Vamos a poner el perejil y lo que vamos a hacer es picarlo. Así que vamos a poner la tapa, cerramos y vamos a poner unos segunditos a velocidad 6. Unos segundos. Se nos lo pide un poquito. Con 10 segunditos nos vale. Vale. Comprobamos. Se va a ir picando más con lo otro que vamos a ir poniendo. Así que vamos a bajar las paredes. Y vamos a poner ahora la cebolla. La cebolla en cuartos. Así. Y ahora al mezclarse con la cebolla se picará aún más el perejil. Vamos a poner, seguimos poniendo velocidad 6. Que se nos pique. Unos 15 segundos. Vamos a comprobar. Perfecto. Vamos a bajarlo. Todas las paredes. Y ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis. Fijaros. ¿Vale? Así queda picadito. Muy bien. Ahora vamos a poner el bacalao. Que lo tenemos. Como es bacalao ya que venden migadito. Lo tenemos en trozos. Vamos a poner el bacalao. Acordaros de desalarlo bien y escurrirlo bien. Y vamos a ponerlo también. Unos segundos a velocidad 6. Como 15 segundos o así. Vamos a abrirlo. Perfecto. Vamos a bajar todos los restos. Lo vais a ver y ya lo vamos a sacar. Y lo vamos a reservar. Por eso os digo que esté bien escurrido. Porque ya que la cebolla nos suelda caldito. Mirad que pasada. Como queda. ¿Vale? Vamos a coger un plato. Perdonadme. Mira. Voy a coger un cuenco. Que tengo aquí. Voy a coger un cuenco. Lo vamos a sacar para que lo veáis. Como queda. Y porque vamos a continuar con la receta. Vamos a ponerlo. Así. No hace falta que ahora lavemos la jarra. Ya nos ha quedado la jarra así. Y la volvemos a poner. No hace falta. Y esto lo vamos a reservar en un ladito. Así que lo reservamos en un lado. Y lo que vamos a hacer ahora sin lavar la jarra es. Vamos a picar los ajitos. Vamos a poner los ajos. Y vamos a picarlos. A velocidad 6 también. Unos segunditos. Nos vale. Fijaros. Hemos estado picando todo. Entre todo un minuto a velocidad 6. Vale. Vamos a bajar todos los restos. Los de la tapa y los de la jarra. Así. Vamos a bajarlo todo. Ya lo tenemos todo picadito. Vale. Vamos a cancelar. Y ahora vamos a poner. La lexe. Vamos a poner los huevos. Los vamos a ir poniendo de uno en uno. Para que así si nos sale alguno malo no tengamos problemas. Vamos a ir poniendo los huevos. Si los tenéis a temperatura ambiente siempre es mejor. Lo sacáis un ratito antes de la nevera. Ponemos los huevos. Limpiamos bien el cuenco. Perfecto. Ponemos la harina. Así. Vamos a poner el sobre de levadura. Ahí. Y vamos a ponerle una cucharadita pequeñita de sal. Porque el bacalao ya de por sí tiene salero. Le ponemos una cucharadita de café. Porque es mejor luego corregirlo de punto de sal y ponerle un poco que no que nos quede salado. ¿Vale? Y vamos a ponerle unas hebritas de azafrán. Si no tenéis hebras de azafrán podéis poner colorante alimentario. Lo que con las hebras la verdad que yo siempre tengo algunas porque para estas cosas quedan muy bien. Unas hebritas. Nada. Cuatro o cinco hebritas. Ahí. Así que ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo todo. Unos segunditos a velocidad cuatro. Que se nos mezcle bien. Vamos a poner velocidad cuatro. Y vamos a ver cómo va quedando. Cómo se va mezclando. Unos segundos. Como quince segunditos o así ya estará. Nos vale. Vamos a moverlo. Fenomenal. Y ahora lo que vamos a hacer es poner todo lo que habíamos reservado en el cuenco o en el plato donde lo hayáis puesto. Vamos a ponerlo para que se nos mezcle. Así. Le vamos a dar unos segundos a velocidad cuatro. Pues como diez o así. Para que se mezcle. No hace falta que le demos mucho más. Unos diez segunditos. Nos vale. Nos vale. Fijar cómo queda de bien. Ha quedado una masa estupenda. Vamos a acabar de envolverla con la espátula. Vemos que está bien mezclado. Así que lo vamos a dejar aparte. Vamos a ponerlo en el cuenco porque nos va a ser más cómodo trabajar desde el cuenco que desde la jarra. Para coger cucharadas. Así. Si ponéis en vez de azafrán colorante, pues se os quedará amarilla la masa, ¿vale? Eso ya va en gustos. El azafrán le aporta un poco de sabor. Pero el color tarda bien. Vale. Pues ahora lo vamos a dejar a un lado mientras vamos a preparar una sartén con bien de aceite. Y la vamos a calentar bien. Nos vemos en nada. Bueno, como veis hemos puesto una sartén con bastante aceite al fuego. Lo hemos calentado. Está sacando ya humo. Y vamos a coger una cucharada de la masa. Y vamos a ponerla. Vamos a hacer una. Vamos a darles un poco de separación. A mí me gusta poner las colmadas. Vamos a poner cinco. Así. Tengo preparado aquí una fuente con bien de papel secante. ¿Vale? Así que. Vamos a ir dándoles la vuelta. Que se vayan dorando. Ay, que se me pega aquí. Esta espátula no me gusta para esto. Voy a ver esta. Esta me encanta. Así. Ahí. Así. Y que se nos haga. Y los vamos a ir sacando. Estas pequeñitas que nos han quedado. Estas las saco. Así. Para que no nos salte el aceite ni nada. Y no se nos queme aquí. A ver si las cazo. Venga, que va María a la cazo. Otra. Y creo que había otra pequeñita por ahí. Vamos a ponerlas en el centro. Que en el centro siempre se hacen mejor. Así. Así. A ver. Yo sigo cazando mientras se van haciendo. Ahí. Les damos la vueltecita. Ya están bien doraditas. Perfecto. Pues nada. Cuando ya estén bien doraditas por los dos lados. Las vamos sacando. Y las vamos poniendo. En el papel secante. Así. Epa. Y vamos poniendo más. Así. Epa. Hasta que las hagamos todas. ¿Vale? Voy a seguir haciendo. Luego os enseño todas las que me han salido. Si queréis hacer como tortita. Lo único que tenéis que hacer. Es poner la cucharada. Y aplastar la cucharada. Porque he hecho unas que son más tipo uñuelo. Y ahora vamos a hacer unas más alargaditas. Que sean tipo tortita. Aunque hinchan. O sea que. Las alargáis así. Ponéis. Y lo hacéis. Lo aplanáis. Un poquito. Y se aplana un poquito. Como quedan. Quedan tipo tortitas. Un poco más gorditas. Quedan genial. Así también. ¿Cómo han quedado? Ahí tenemos dos más planitas. Tipo tortita. Y dos más. Tipo buñuelo. Así que. Son una pasada. Mirad como abren. Están buenísimas. Espero que me deis un like. Suscribiros a mi canal. Y un besito. Para todos y todas. Hasta la próxima receta. No. 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 Gracias.